Agradecer a la consejera de Agricultura, a Teresa, a la alcaldesa de Medina y al resto de autoridades por su presencia en este acto, también a vosotros medios de comunicación y amigos. Este acto de inauguración coincide con el ecuador de nuestro plan estratégico 2014-2017 y me gustaría puntualizar los tres grandes ejes de ese plan estratégico. Todo esto que hemos visto y todo esto que inauguramos hoy está basado en un sueño en color que un día tuvimos los directivos de esta compañía. Si marcamos tres ejes principales, uno, el primero y más importante, las personas. Decidimos, y estamos muy orgullosos de ellos, que el motor que mueve el grupo Ibersnack son las personas. A partir de ahí montamos y estructuramos un proyecto de valores en el cual, potenciando el orgullo de pertenencia, queremos llegar al mejor producto. Ese orgullo de pertenencia, que es vital para el desarrollo de cualquier actividad, es vital para un colectivo, para una nación, provoca que en cualquier momento de dificultad seamos totalmente imbatibles. O sea, las personas del grupo Ibersnacks saben que los directivos, estamos buscando que el grupo Ibersnacks sea el mejor lugar donde trabajar y uno de los mejores lugares donde está. En segunda situación, en el segundo eje, fue la búsqueda de la mejor patata frita del mundo, proyecto que viene del primer plan estratégico y ya hace cinco años con el plan agrario iniciamos ese proceso para intentar tener la mejor patata del mundo, la mejor patata frita del mundo. Como en el vino, una buena patata es lo mismo que una buena uva, con una mala uva no haces un buen vino, con una mala patata tampoco haces una buena patata frita. En esa primera fase de la mejor patata del mundo, entramos en el plan agrario, hablamos con agricultores, intentamos montarles en el ánimo, les dijimos, sois empresarios, no sois agricultores, debéis considerar que vuestra actividad es una actividad empresarial, que afuera de todo esto, ese desánimo que tenían, se estaban abandonando explotaciones agrarias, allá por el 2010, 2011, no había sucesión de padres a hijos, nosotros les dijimos, vamos a hacer un plan agrario en el cual, lo primero que vamos a hacer es daros estabilidad, daros confianza, garantizaros la rentabilidad, os vamos a pedir lo que habéis hecho siempre, trabajo, esfuerzo, dedicación y cariño a vuestra actividad, y solo os vamos a exigir transparencia, vamos a trabajar juntos en este modelo que es muy parecido al modelo que nosotros tenemos con nuestro cliente Mercadona, en el cual, con los libros abiertos, vamos a trabajar en crecer y trabajar en ganar-ganar, vosotros darme el mejor producto, que si me dais el mejor producto, yo voy a intentar no estropearlo en la fábrica. Eso fue acompañado con una inversión de 3,5 millones de euros en la instalación de conservación de patata que tenemos aquí detrás, con capacidad para 15.000 toneladas, 15 millones de kilos, que nos da ese confort de la época en la que no tenemos patata fresca en el mercado. Y el último hito que se va a producir en este proyecto de mejor patata del mundo, que esperemos que nos aproxime al objetivo, es en el ejercicio 2016, con una inversión próxima de 2 millones de euros y una generación de empleo de 15 personas, instalaremos una planta de recuperación de patata, de recuperación del destrío después del calibrado, porque solamente vamos a procesar patata perfecta, que reúna todas las condiciones de calidad que creemos que nuestro producto merece. Eso que va a provocar, dos efectos claros, uno, esa generación de empleo y esa nueva actividad en la compañía, y otro, la necesidad de contratar 15.000 toneladas más al año en Castilla y León. Va a provocar que el grupo Iber Snacks en el ejercicio 2016-2017 pase de 60.000 toneladas a 75.000 toneladas, más su crecimiento. Este incremento de toneladas abrirá en esa planta de calibrado y de aprovechamiento de ese residuo, abrirá dos líneas de negocio, una en la alimentación animal, normalmente para vacuno y porcino, y otra en la alimentación humana, como harinas para nuestros procesos. Y por último, lo que es el tercer eje de nuestro plan estratégico, que era la mejora continua. Agromaíz es un ejemplo de mejora continua, desde que procesamos el producto echándole el orgullo de pertenencia, echándole el cariño que tenemos, hay una referencia a las tiras de maíz, por ponernos un ejemplo, que crece en 40% semanal, eso nos está llevando al 100% de esa línea, y luego este sueño, que es un lugar, hemos pensado mucho, ¿cómo le vamos a llamar a esto? El IMAXD está muy usado. Centro de Desarrollo y Mejora, para mí es un rincón de pensar. Aquí lo que queremos es venir a pensar, y bajo el convencimiento de que todo lo que hacemos es mejorable, que es constantemente mejorable. Muchas gracias, consejera, y reiterarte que el grupo IberSnacks es una empresa que es entreprovedor de Mercadona, y que tenemos un modelo relacional con el agricultor y con nuestro cliente que funciona, que cuentes con nosotros para lo que necesites, y lo mismo, alcaldesa, vamos a seguir invirtiendo aquí este ejercicio de 50 puntos de trabajo, el año que viene 65, y vamos a intentar seguir generando riqueza aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, además han llegado ya todos los empresarios. Agradecida, y haces mal en ofrecerte, porque sabéis que lo aprovecharemos sin ninguna duda. Seguro que todos habéis tenido la oportunidad, nada más entrar en este rincón de pensar, de leer las frases que te van orientando hacia dónde debes pensar. Y yo me quedo con la que tenemos más próxima, que dice, el único lugar en que el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. Y evidentemente, Feliz Iberesnak es un ejemplo de cómo el trabajo ha precedido sin ninguna duda al éxito que hoy empieza a vislumbrarse en esta fábrica y en estas instalaciones que hoy inauguramos. Estamos hablando de una empresa que trabaja en el sector de la patata, fundamentalmente en un sector que en nuestra comunidad autónoma supone el 40% del volumen de producción nacional en estos momentos, cerca de 21.000 hectáreas, están dedicadas al cultivo de la patata y trabajan nada más y nada menos que 3.400 empresarios, 3.400 agricultores que realmente son empresarios vinculados a la industria de la transformación, a otras empresas como Iberesnak. Y que genera un valor económico nada desdeñable para la comunidad autónoma. Estamos hablando de 130 millones de euros al año en el sector productor de la patata. Lógicamente, si no se trabaja, si no se tienen objetivos, si no se tienen retos, no se avanza. Tenemos unas cifras razonables en el sector, en Castilla y León, pero tenemos que seguir trabajando para que el éxito sea completo. Tenemos que llegar al 50% de la superficie de cultivo de patata, a las 30.000 hectáreas. No es un reto sencillo, pero contamos con el apoyo de empresas como la que hoy estamos visitando para generar ese impulso a base de innovación, a base de esfuerzo, a base de nuevos procesados e incluso nuevas líneas de conservación. Tenemos que ser capaces de absorber en Castilla y León ese déficit nacional de producción. En este momento hay un margen importante. Podríamos llegar incluso a 700.000 toneladas que en este momento se están importando en España y que si somos capaces de seguir innovando, de profesionalizar el sector, de darle esas garantías de estabilidad que le estáis dando ya desde Iberesnac con esos contratos estables y esa vinculación directa y ventas en el modelo con vuestros proveedores, en este caso con Mercadona. Ayudaros en todo lo que sea investigación para garantizar ese periodo de conservación más largo. Modernizar las explotaciones, informar también a los agricultores de qué tipo de productos, qué tipo de patata se puede sembrar en ese periodo en el que en este momento no estamos sembrando y que estamos importando patata fundamentalmente de Francia. Tenemos que seguir trabajando, como digo, innovando en la medida de lo posible, apoyando a empresas como esta que en este momento y además en nuestro medio rural, y yo lo quiero destacar, están empleando a 320 personas. Tenéis en el grupo más de 400 a nivel nacional, 320 trabajando en Medina del Campo, en la comunidad autónoma. Una fuerte apuesta, no solo por la innovación, sino también por la inversión. Acabamos de visitar instalaciones que han supuesto 7 millones de euros de inversión, 3 millones y medio, la nueva planta de transformado de maíz, importante, con la que ya se fabrican aquí productos que hemos visto, como los nachos, que se venden a una velocidad importante también, y otros 3 millones y medio en este espacio de investigación, en este rincón de pensar que seguramente además nos darán nuevos productos y por lo tanto nuevas posibilidades de mejora. Creo que es muy importante las líneas de trabajo que ha planteado Iberesnac. Fundamentalmente yo quiero destacar, además de esa apuesta permanente por la innovación, por la investigación y por incrementar la cuota de mercado, esa estabilidad también que le dais a los agricultores, al sector empresarial, a los tres ejes de la cadena de valor, el hecho de que se haga en nuestra comunidad autónoma y fundamentalmente en el medio rural. Me comentabas en la visita que de cada 10 bolsas de patatas, de chips, que se venden en España, 8 salen de Castilla y León. Tenemos un importante volumen de producción, tenemos que conseguir que la materia prima en su mayor parte sea también materia prima de Castilla y León. Por lo tanto, nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de mejora muy vinculadas al proyecto de la Junta de Castilla y León de estas plataformas de competitividad garantizando la estabilidad de los tres agentes de la cadena de valor, del agricultor, del sector transformador y de la distribución en el que sin ninguna duda colaboraremos y seguiremos trabajando e impulsando para alcanzar esos objetivos, como decía, nada desdeñables en los que consigamos incrementar en un 50% la superficie de cultivo de patata hasta llegar a esas 30.000 hectáreas y que se podamos y que se podamos absorber desde Castilla y León el déficit que en este momento tiene España en patata y que, por lo tanto, sea Castilla y León la proveedora principal en lugar de traernos patata de otros países. Mi enhorabuena al grupo, mi ánimo para seguir trabajando y sin duda la colaboración permanente y absoluta de la Junta de Castilla y León y mi apoyo para seguir trabajando y conseguir el éxito que ese es el orden de las cosas. Gracias. Bien, pues alcaldesa, estamos de inauguración una nueva fábrica al Medina es importantísimo en este momento, ¿verdad? Importantísimo, es increíble. Bueno, aquí se ha dicho todo, hemos visto las instalaciones, ha dado datos y números el presidente del grupo, ha hablado la consejera de lo importante que es para Castilla y León, para los agricultores y productores de patatas, lo importante que es para Medina del Campo con 350 puestos de trabajo, de un trabajo estable, de un trabajo de calidad. Yo estoy, de verdad, hoy es un día de los que uno dice que merece la pena los esfuerzos, que merece la pena el trabajo y que nunca se deja de agradecer bastante que un día un grupo de gente que tiene ideas en color, como decía el presidente del grupo, las lleve a cabo. Pero yo creo que se les olvida un dato, un dato que para los consumidores es lo más importante. Yo que soy una adicta a los chips que me encantan y en mi casa se comen chips con una regularidad más frecuente de lo deseable porque, bueno, pues es un producto que engorda, pero he podido ver que es patata frita, nada más, nada más ni nada menos, ni colorantes, ni conservantes, el punto de sal necesario, he podido ver cómo se hace, cómo se conserva la frescura del producto, he podido ver que no le añaden nada, entonces, yo hoy me salgo de aquí además de encantada por todo lo que supone, como consumidora mucho más encantada porque es patata frita, nada más. Hace una semana, poco más, gamba natural, después estuvimos en Emina con almazara, con esos aceites que tenemos en la zona, hoy con Iberesna, tenemos patatas meréndez, tenemos grupos siro, bueno, no nos podemos quejar o sí. Bueno, el grado de satisfacción óptico no existe, yo siempre tengo un punto de queja, pero un punto de queja acompañado de un cierto grado de optimismo, efectivamente, las grandes empresas de la zona empiezan a dar muestras de expansión, empiezan a dar muestras de recuperación, de que han sorteado la crisis de la mejor manera posible y empiezan a funcionar. Ahora, la petición es que esa industria del mueble vuelva a recuperarse y de que, sobre todo, se recupere el sistema de empleo, los que se recuperen puestos de trabajo.